Arriba, arriba Arriba, arriba Vos Frank, vos Bombazo eh Opele el alto Se ve bien, se ve bien Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si Un minuto. Se levanta, mamá. Son 25, ¿no? Sí. Suba. Algunos cachetes. Arco, Fran. Mano. Seguimos nosotros, dale. Vamos a sacarla ahí. Sacala la mierda, Johnny. Bien. Auro, dale, dale. Arco, Fran. Dale, viejo. Se pega, dale. Se va, se va. Vamos, Ramón, dale. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dale, vamos. Vamos, vamos, vamos. Dale, vamos. Dale, Fran. 3 y 5 está bien abajo, no sé qué quiere querés cambiar abajo, el mejor partido estamos jugando defensivamente, le estás cargando hay 3 y cuando Auru, cuando hay pocos, te quejamos que hay pocos Auru, ya está dedicate a jugar, paga dale eso es tu bola, Auru, dale está perfecto atrás, atrás es un bolo alto, Pau es un tipo Ramón amarilla amarilla albecho si usted me permite eso puede eso van a cambiar esto va a llegar a losSeñor ¿y si eso raging por Ramón garra la pelota un auru No juegas uno y la marca. ¡Gato! Auru, jugá un poquito más arriba de la posición de Fran. Fran, Fran. ¿Escuchás, Fran? ¿Me escuchás? Fran. No, le voy a pasar a Johnny. Seguro, seguro. Bien, Ramón, dale. Escuchás, Fran, vení, acércate. Escuchá, vení, vení, acércate. Johnny, ¿vas a jugar de cinco por Auru? Auru adelantado. ¿Está bien ahí? Johnny, vas a ir de cinco, ¿está? Auru, Auru, juega adelantado. Madre, me cae todo. Yo quería dos centrales, Auru. No entiendo, boludo, lo que querés, Álvaro, no entiendo. Quería los centraros, dijiste. David, por eso, Álvaro juega adelantado, vos juegas de nueve. Bien, David, David. Decidí el álvaro de cinco, ¿no? ¡Jue, hey! ¡Arriba el lucho! ¡Lauper, juega el cinco! ¡Joni, juega abajo! ¡Lauper, juega el cinco! ¡Dejá a Ramón abierto! Ramón, a su un poco más en defensa ahora. En el medio juega, juega el cinco. Ramón, a su un poco más en defensa, no subas tanto. ¡Arco, arco! ¡Arco! ¡Arco! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! Este grito no es nada, es como pedir una falta. ¡Listo! 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 ¡Lago el vecino, tapón, algo más adelantado! ¡Listo! 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 ¡Ramón! ¡Ojo la banda, por favor! ¡Fran, Fran! ¡Estamos bien ordenados, vale! ¡Fran, patiá, Fran! Pensé que era uno de estos, dije... ¡Arco! ¡Fran, dale al arco, eh! ¡Abierto! ¡Fran, dale al abierto! ¡Fran, dale al abierto! ¡Fran! ¡Bien, Fran, bien! ¡Dale, dale! ¡Fran, dale! ¡Fran, dale! ¡Fran, dale! ¡Fran, dale al abierto! ¡Fran, dale al abierto! No estaba molestado, no estaba molestado, no estaba molestado, no la molestó, no la molestó ella. ¡Acompañé a Uri! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Vamos a presionar, vamos a presionar, dale! ¡No, no, solo! ¡Seguí, seguí! ¡No, solo! ¡Sacá! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Mariano! ¡Dale, vamos a ir ordenados, dale! ¡Suscríbete al canal! Hacemos paso a ver con una del público Ramón a hacer este laburo. Yo le voy a ir muy listo. Dale, dale. Un momento tengo el arcochito. ¡Aca, gato! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ayer me iba a decir que vaya a la... ¡Ayer me iba a decir que vaya a la... ¡Dale, dale, dale! ¡Piso! ¡Penal! ¡Penal, bro! ¡Penal, no! ¡Penal! ¡Penal, penal, bro! No, escuchá, David, es esa. Johnny de 5. ¡Chemea! ¡No, no, no! ¡Pero está definido vos, peor, que me está cargando! ¡Bol! ¡Dale! ¡No, Nacho, el fe! ¡No había sido el caso! ¡No, no, 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 no! ¡Chau! 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 ¡Cambio, juez! ¡Chau, juez! ¡Chau, juez! Vení, Auru! ¡Vení, Fede, trae. ¡Chau! ¡Atrá' del vuelo! ¡Auru! ¡Adelante, como es que estabas jugando antes! Johnny de 5, dale. ¡Chau, Ramón! ¡Vamos acá, vamos acá! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¿ KEVIN! ¡Bien! ¡Bien! ¡Escuchá el aufer de 5, Fe adelantado y remolio izquierda! ¡Dale! ¡Ah,los cuando, assistance! ¡Agrupo más para atrás! ¡Bale! ¡Sale, Fede! ¡Agarra, juez! ¡Brujo! 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 ¡Gracias, boludo! ¡Fede! 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 ¡Metente, metente, dale! ¡Sabulo despojado, güs! ¡Laufer al arco, eh! ¡Laufer al arco! ¡No, boludo! No, 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 está bien. Vamos, con tres segundos más adelante y tenemos que tener en cuada, boludo. ¡Ven, ven, ven! ¡Dale, Auro! ¡Dale! ¡Dale, Auro! ¡Dale! ¡Vamos a pelear ahí! ¡Dale, Auro! ¡Avanzá! ¡Bien, Auro! ¡Bien, Auro! ¡Bien, Auro! ¡Bien, Auro! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Vení Ramón! ¡Cambio! ¡Uri! ¡Juega por la banda izquierda! ¡Dóblale, Diosi! ¡Bien, Ramón! ¡Bien! ¡Bien, Auro! ¡Bien, Auro! ¡Bien, Diosi! ¡Bien! ¡Bien, Pedro! ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, boludo, no se puede así. Johnny, Johnny, juega un poco más abajo. Uno juega más. Johnny, juega abajo. ¡Fuelo, vuelo, vuelo! ¡Fuelo, vuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo sigue! ¡Fuelo sigue! ¡No, no, no! ¡Fran! Ya está, listo, ya está. Que grabe? ¡Fuelo! ¡Fuelo! Escuchá, Fran. Ponemos ahí. Hay tres euros. Jugá de cinco. Ya está. Dejámoslo que quieras. ¡Fuelo! 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 A ver Fran, decime quién juega abajo. Auron, ¿Juega de Central? Así estamos bien, pará, así está bien. Vamos a ordenarnos, che, dale, en serio te digo, Fran. Dale que no sabe, dale que no sabe. Ahí nos ordenamos todos, dale que no sabe. ¡Bien, llegamos! ¡Bien, llegamos! ¡Aquí estamos jugando, Fran, aquí estamos jugando! ¡Bien, llegamos! Dale, dale. ¡Parao, parao, parao! ¡Cerra, dale! ¡Ahí está! ¡Arco! ¡Bien, juega! ¡Bien, juega! ¡Jabio juega! ¡Jabio juega! ¡Bien, juega! ¡Bien, juega! ¡Bien, juega! ¡Bien! ¡Joy está jugando de 5! ¡Joy está jugando! ¡Joy está jugando! ¡Perfecto, dale! ¡Ya está! ¡Él! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vená! Leo, lo que fue sin pelota, eh. Yossi, vení, Yossi. Entró Uy, vení. ¡Vená! ¡Vení, Yossi, vení! ¡Vení, Yossi! ¡Vení, yossi! ¡Eh, Facu, tranquilo, amigo! ¡Facu, por favor! ¡Facu! ¡Ya está, Facu! ¡Ya está, Facu! ¡Ya está, Facu! ¡Entre el pie, eh, Franco! ¡Anda atrás, Franco! ¡Eh! ¡Juez! ¡Te está llamando! ¡Gambio, juez! ¡Gambio! ¡Juez! ¡Te está llamando! ¡Te está llamando! ¡Te está llamando! ¡Tranquilo, Facu! ¡Dale! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, vamos! ¡Sí, FAU! ¡Sí, FAU! ¡Bien, bien, bien! ¡Le llegá, le llegá, Santiago! ¡Le llegá, le llegá! ¡Le llegá, le llegá! ¡Dale, que no sabe! ¡Pacu, sacala! ¡Epa! 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 ¡Luca por la Baja, juega! ¡Franc! 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 ¡Vamos a jugar la pelota! ¡Franc! ¡Juri! ¡Arriba, Franco! ¡Juri! ¡Juri! ¡Joli! ¡Paren a Frank, boludo, dale! Tranquilo, Paco, es ese, es esa ¡Franc! 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 ¡En serio, no, dos minutos! ¡Sacalo vos o lo siento yo! ¡Pero Paco, boludo! No, perdón, me chupan tres huevos, boludo, sí. Es una chupa de tres huevos, boludo. ¡Uri! Pará, pará, no. Es así, boludo, me chupan dos huevos. Boludo, entrarte y me hiciste un carajo. ¡Uri! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Vení, Fe! ¡Juez! ¡Cambio, juez, juez! Fe, vení, Fe, vení. ¡Juez, juez! ¡Juez, juez, juez! ¡Juez, juez! ¡Juez, juez! ¡Juez, juez! ¡Juez, juez! ¡Fran, Fran! ¡Fran, vamos a jugar tranquilo! ¡Estamos teniendo los espacios, Fran! ¡Cuánto va, güey! ¡Cuánto va, güey! ¡No sé cuánto va! ¡El tiempo! ¡No te lleven! ¡Como 37, me parece! ¡27, me da como... ¡Vale! ¡Vale 8! ¡Sacá otro ante vos! ¡Vale, dale! ¡25 solo, boludo! ¡Dale, dale! ¡Arriba, dale! ¡Solo, solo! ¡Eh! 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 ¡Llega, mamá! ¡Dale, juez! ¡Juez! ¡Ven a Marisa, juez! ¡Auro, auro, auro! ¡Auro, auro! ¡Limia, a listing! ¡Vale! ¡Limpia, limpia! ¡Limpia, limpia! ¡Juez! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! La va, la va, vení, la va, cambio, juez, 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 pela, pela, cambio, cambio, juez, vení, la va, la va, vení, Abru, 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 te quedás de central, al lado, ¿dónde está Ramón? Bien, la va, bien. ¡Buenos! ¡Buenos! Abru, ordená al Laufer de 5, adelante ustedes 2. Escuchá, son 2 abajo y nos metí a Dios y a 9, dale, vamos a cobrar el partido. Sí, con Ramón al lado. Ordenálo, ordenálo. Bien, Abru, bien. Laufer, ayuda un poco con defensa, está bien, ahí dale. La marca, che, juegan solo. La marca, che, juegan solo. ¡Dale, cobrado! ¡Juete! Bien, Diosi. Dale, Fran. ¡Buenos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te gritamos, pueblo, te gritamos! ¡Vamos, Nacho! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Nacho! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós, Lucho! ¡No se abra la barrera! ¡No se abra la barrera! ¡No se abra la barrera! ¡Colo! ¡Colo, mete! ¡Arco! 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 ¡Bien! ¡Colo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cambio josuay! ¡Cambio josuay! ¡Cambio josuay! ¡Fran! ¡Demiño, Fran! ¡Cuáles te vas! ¡Bien, Yossi! ¡No, no, no! ¡Vamos, juegue! ¡Cuatro más! Dos jugadas en el principio de partida de todo el tiempo, dos jugadas de mierda, no lloran. ¡No lloran harto! ¡Dejame de joder! ¡Dos jugadas! ¡La marca firme! ¡Dale, dale! ¡Listo, listo! ¡Lucho, arriba, Lucho! ¡Dale, Lucho! ¡Bien, Ringo! ¡Bien, Ringo! ¡Bien, Ringo! ¡Dale, Mar! ¡Bien, Ringo! ¡Ros! ¡Bien, Ringo! ¡Bien, Ringo! Dale, Rango Dale, dale, dale Dale, gordo, pasalo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale ¡Cambio, vení, Ramón! ¡Vení, Ramón! Vení, vení, boludo, vení ¡Vení, Ramón! ¡Vení, Ramón! ¡Vení, Ramón! ¡Presioná, Juni! ¡Dale, Juni, dale, Juni! ¡Bien, Gato! ¡Salimos! ¡Ojo a la salida, ojo a la salida, dale! ¡Listo, listo! Vamos a ordenarnos, por favor, te lo pido. Vamos a ordenarnos, dale. La vas a tener que estar firme abajo, ¿eh? Fede, Fede es tuyo, Fede. ¡No entra ahí! ¡Bien! ¡Bueno, Nacho! ¡Tucha, Fede! ¡Tucha, Fede! No, pensé que quedaba aquí. ¡Epa! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Pato, dale! ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¡Bien! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos nosotros! ¡Dale, gordo! ¡Mirá las pelotas! ¡Bien! ¡A dónde va a ser! ¡ため! ¡Bien! ¡Bien! ¡Limpau! ¡Bien! ¡Muchas gracias, Nacho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Nacho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Nacho! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas ¡Vamos a marcar, dale, por favor! ¡Vamos a tener la última, dale! ¡Vamos a tener la última, dale, por favor! 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 ¡Vamos, dale, por favor! ¡Vamos, dale, por favor! ¡Vamos, dale, por favor! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!